Y aquí les queda el corrido de Miguel Murillo Aquí le cantó el buen corrido a mi copa Es un baimaqueño, eso se le nota Le encantan las viejas, es gallo muy fino Es muy mujeriego, que tiene su estilo Hoy se encuentra lejos, cuestión del destino Salió de bocado hacia Estados Unidos Él trabaja fuerte, un solo objetivo Ayudar a su madre, que es lo más querido Él vive su vida y sabe disfrutarla Y queda sus lujos, para esto trabaja Se divierte mucho con sus camaradas Y una buena vieja siempre la acompaña con una espelada Y que esté bien fría, no quiero que nadie critique mi vida Pues este es mi día y hoy voy a gozarla Como se me atoque hoy quiero vivirla Hoy le doy las gracias, mi Dios del cielo Por permitir lo que ahora yo tengo Quiero estar contento mientras llegue el día Es poder mirar a mi madre querida Soy Miguel Murillo, aquí está mi hombre Saludo a mi gente que siempre responde Que siga la pera, ya nada me asusta Que venga la raza Y la mujer que me gusta Él vive su vida y sabe disfrutarla Y se da sus gustos, para eso trabaja Se divierte mucho con sus camaradas Y una buena vieja siempre la acompaña Madrecita santa y estaré contigo Como me haces falta mi carne en ardido Saludo a un pleno que siempre respeto Les hago mis sueños, mi primo sincero Me voy y me despido en este corrido Mi gente en Guaymaca y Estados Unidos Me voy hasta pronto mis buenos amigos Las mujeres bellas que sí me han querido Me queda mi historia en este corrido Para que recuerden a Miguel Murillo Ya logré mis ventas gracias al de arriba Adiós mis amigos Disfruten la vida Adiós mis amigos Adiós mis amigos Adiós mis amigos Adiós mis amigos Adiós mis amigos